En la mañana de hoy estuvimos trabajando en la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en Santiago donde como tradicionalmente venimos haciendo cada último jueves de cada mes estuvimos presentando la jornada con los artículos que aparecen en la revista Archivos Médicos Dominicanos en el día de hoy pues tocó la oportunidad de presentar el artículo La atención centrada en el paciente, escrita por el doctor Pedro Ramírez Laibe un interesantísimo artículo que estuvo publicado en la columna de gerencia importante el tema porque estuvimos abordando los nuevos modelos, diferentes modelos de la atención sobre todo partiendo de una premisa que dependiendo del modelo de atención en salud que adoptemos pues de eso será proporcional a los costes que vamos a obtener como también la calidad de la atención y la satisfacción de las expectativas de los pacientes importante el poder compartir con el público de gente joven porque son los profesionales que nos van a reemplazar los profesionales que tienen que llevar adelante la implementación de un nuevo modelo en salud que debe de ser más equitativo, más inclusive y sobre todo que pueda ser viable a través de todo el sistema de costes en nuestra República Dominicana tenemos mucha satisfacción de poder haber abordado este tema en el día de hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video